Un aplauso para... ¡Gracias! ¡Vamos y vemos! ¡Gracias! Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, yo voy desesperando Y tú, y tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días. Y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, yo voy desesperando Y tú, y tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás